Muchas veces tenemos demasiada información para aprender, demasiados ejercicios, demasiadas técnicas, escalas y no nos ponemos metas concretas. Entonces al tener mucho que aprender, queremos abarcar todo y lo que termina pasando es que no terminamos ninguno de los temas de principio a fin y no redondeamos ninguna idea y no redondeamos ningún ejercicio. Entonces lo más fácil para lograr avanzar rápido es ponerse metas claras y metas cortas y no metas del tipo quiero tocar bien. No, la meta tiene que ser quiero tocar bien un blues, por ejemplo, o quiero aprender un blues. Entonces si tenemos esa meta clara vamos a ir a aprender tutoriales y ejercicios sobre cómo tocar un blues y hasta no terminarlo no vamos a avanzar en nuestra siguiente meta. Entonces para no tener este error lo que hay que hacer es hacerse un plan de trabajo, un plan de estudio y ponerse metas bien concretas. Quiero adquirir velocidad, quiero tocar un blues, quiero aprender la escala pentatónica menor y trabajar en ejercicios y en tutoriales para lograr alcanzar esa meta. Una vez que alcance esa meta paso a la siguiente. Pero eso es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!